El ser negrito No lo trago Me tiene frito Tanto trabajar de sol a sol Las tierras del maldito señorito Los compañeros Piensan igual O hay un espartaco Durururup Que entre a saco Durururup Y esto cambia Durururup Fotos pa' cambiar Desde Puntaquintia Nuestros días Pocas mejorías A ver si ahora con la guerra De sedesión Se admite nuestro sindicato Del algodón Que a saber Quiere obtener Descanso dominical Un salario normal Dos pagas mes de vacaciones Y una pensión Tras la jubilación Durururup Que se nos trate Durururup Con dignidad Durururup Como a semejantes Durururup Emigrantes Durururup Que se terminen Durururup Las pasadas Las palitas Del patrono Y el derecho De ver nada Y el que prefiera Que se vuelva Al ser legal Correr desnudos Por la selva Con la mujer Y el chaval Ir natural Erguendo cuello Medio y testud Como hermana Vestud Para que no digan Que somos Unos Toulouse Ir cantando Este blues Dos pagas mes de vacaciones Dos pagas mes de vacaciones Dos pagas mes de vacaciones Que se vuelva Durururup Durururup Que se vuelva Y el que prefiera Que se vuelva Al ser legal Correr desnudos Por la selva Con la mujer Y el chaval Y natural Perdiendo cuello y testuz Como hermana de estuz Para que no digan que somos Tú no es tu luz Hemos hecho este bus Gracias